Saca una que no es ninguna Estoy perdiendo la pinche cordura Ya no hay cura, pa' mi locura Ando alucinado, bien volado, viendo figuras Santa María, llena eres de gracia Que no se acabe el alcohol ni la sustancia Todo por esta maldita vagancia Siento que me muero en la ambulancia Muero por mi barrio si es necesario Ando con cuidado al tiro del contrario Quiero ser millonario, me cuida una corda Me gusta esta pinche vida bien locota Súbele pa' que retumbe, todos andamos arriba en la nube La borrachera a veces se me sube Recuerdo que de niño nada tuve Solo una casa que era de cartón De mis padres la educación Dicen que son calle pero no No se meten pa' mi callejón De lo que mire no hable, hable Y lo que no vive no pine, pine Los cuervos andan por el aire, aire Pensando que voy a rendirme, irme Es mejor que no se clave, clave Seguimos aquí en el business, business Las balas truenan en el aire, aire Me los chingaré cuando los mire, mire Sal mis fotos y Guanajuato en todo el mapa No somos los mismos que esos perros de corbata Venimos del barrio y los huevos nunca me faltan Somos la pandilla que en todo México canta Vente si quieres de frente con toda tu gente Que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte Aquí todo el día se mete de la más fuerte Ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente Todo el mundo tiene ganas de hacer dinero Si me andan buscándome, les pelo al extranjero Yo no tengo reglas, siempre hago lo que yo quiero Me dijo mi abuelo que la familia es primero Pero me gusta que se sienta la tensión En el R8 y la escuelta una Rubicon Préndete mami que se sienta el calor Moriremos millonarios, tenemos todo el control Es mejor que no se clave, clave Seguimos aquí en el biznes, biznes Las balas truenan en el aire, aire Me los chingaré cuando los mire, mire De los que mire no hable, hable Y los que no viven opine, pine Los cuervos andan por el aire, aire Pensando que voy a rendirme, irme Andan por el aire, los cuervos Andan por el aire, trato con la muerte Ando alucinado, bien volado, viendo figuras Bien locota Esta pinche vida bien locota